Hoy vamos a enseñarles el proceso como se siembra la guayaba pera y al igual que la guayaba común. Primero que todo escogemos el terreno, lo descarpamos, le quitamos todos los árboles que hayan, se hace una randeada como se puede apreciar acá, hacemos el trazado, hay diferentes formas de sembrarla, puede ser a una distancia de 4, 20, 5 metros o 6 metros entre plantas, eso ya va a criterio de acuerdo al productor. Se abren los huecos de 40 por 40, se hace el proceso de encalamiento y se deja 20 días. A los 20 días ya traemos la mata de los viveros, acá contamos con viveros certificados, entonces se trae la mata para una mata que esté en buenas condiciones, que no haya salido todavía la raíz de la bolsa, para que no tengamos el problema de que se nos devuelva la raíz y se forme la llamada cola de marrano, que es un problema si sembramos una planta así, porque la raíz se va a devolver y entonces las matas por ahí al año se nos están muriendo. Le quitamos la bolsa, la metemos entre el hueco de una forma que nos quede recta, le aplicamos materia orgánica y apisonamos bien la mata para evitar que se hunda el terreno y cuando haya temporada de lluvia, entonces se empantane la mata y se nos muera por ahogamiento. Al mes entonces ya uno mira que la planta ha empezado a botar hojita nueva, entonces ya con un bisturí le quitamos la cinta a la mata donde se ha envuelto el injerto, para que esto no nos vaya a cortar la mata, a medida que el palito va engruesando, entonces la cinta lo va ahorcando, entonces hay la necesidad de con un bisturí retirar la cinta donde se ha amarrado el injerto. Guayabopera se necesita cada 45 días, cada dos meses, estarlo abonando durante todo su tiempo de producción. Ya por ahí a los 10, 12 meses ya la matica se nos pone para poda, entonces lo que hacemos es con unas tijeras podadoras, cortamos las puntas donde el gajo ya esté una parte cafecita que ya es el gajo maduro y ahí cortamos la planta para que vengan los rebrotes y de ahí venga la floración. Para la recolección acostumbramos acá en la mayoría de las fincas a utilizar caneca de esa de donde viene la pintura para que se facilite el transporte y se va llevando a los respectivos huacales. Debemos de estar fumigando también por ahí cada 20 días las plantas para evitar las posibles plagas y para que la guayaba no salga en una buena presentación.